Un fuerte terremoto en Nepal ha dejado un saldo de al menos 69 personas muertas, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales después de sacudir el distrito de Yayarkot, unos 500 kilómetros al oeste de la capital, Kathmandú. Las autoridades locales están intentando establecer contacto con las áreas afectadas, muchas de las cuales han quedado incomunicadas debido a los desprendimientos que han bloqueado las carreteras. El movimiento telúrico se pudo sentir en Nueva Delhi, a unos 600 kilómetros del epicentro.